Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo está? Aquí de nuevo otro tutorial, como es, cómo sacar la paleta de los colores tetrádrica. Para sacar la paleta de los colores tetrádrica, tenemos que formar, tenemos que sacarlo del círculo cromático, como están viendo aquí. De este círculo cromático, formamos un rectángulo en el círculo. Aquí estamos viendo que yo ya he hecho unos rectángulos, no sé si ustedes ven aquí, para combinar los cuatro colores, porque en lo que es la paleta tetrádrica, esos son cuatro colores, que tenemos que combinar los cuatro colores. Entonces, por lo cual, no usamos, no usamos uno, sino usamos dos pares de colores complementarios. Como están viendo, este con este, el amarillo con el violeta, y el azul con el naranja. Estos son dos colores de colores complementarios. Y entonces aquí, en el tetrádrica, entonces sacamos cuatro colores que utilizamos. Esta fórmula funciona mejor si dejamos un color como dominante y los otros tres como auxiliares. Si, estamos viendo aquí el ejemplo de los colores. Aquí, entonces, de este color de aquí, del amarillo, sacamos con el cuadro que me da aquí, si ven el cuadro que yo ya le pinté aquí, me da el amarillo, el naranja, el violeta y el azul. Son cuatro colores que son los colores tetraédrica. Ya, aquí también estamos con el otro color que es el violeta, el rojo verde, el amarillo naranja y el rojo naranja. Y acá también tenemos el otro color que es el rojo, el rojo, el azul, el verde y el naranja. Esos son los colores tetraédrica. ¿Cómo sacamos los colores tetraédrica? Los colores tetraédrica los sacamos de esta forma y ya lo vamos a pintar aquí. Primero vamos a pintar el amarillo. Ya les voy a pintar aquí para que ustedes vean. Ustedes también aquí. Ya está el amarillo. El otro color que sigue aquí sería el naranja, que es color secundario. Sacamos el color naranja. Vamos con el color naranja. Ya ven, amarillo, naranja y vamos a poner el violeta y el azul. El azul. Y el violeta. Ahí están los cuatro colores del tetraédrica. Por eso se llama tetraédrica porque son cuatro colores. Y ahora vamos a poner el otro color que es verde. Aquí, como estamos viendo aquí, naranja, rojo y azul. Vamos a sacar verde. Vamos a sacar verde. El verde. El naranja. El naranja. El rojo. El rojo. Y el azul. Y el azul. Vamos a sacar. Vamos a sacar. Aquí en este pedacito de aquí. Aquí en este pedacito de aquí voy a hacer un ejemplo de una tela que ya les voy a mostrar. Aquí, bueno, esta es una tela que tiene los colores tetraédricos. Como ustedes están viendo, tiene el naranja, tiene el amarillo, tiene el violeta y estos son los colores tetraédricos que tiene esta tela. Entonces, yo les voy a hacer solamente con estrellita para aquí hacer. Entonces, aquí yo les voy a hacer con lápiz color y voy a utilizar el amarillo, el naranja, el azul y el violeta. Aquí tenemos estos cuatro colores en el cual vamos a hacer las estrellitas para que vean cómo se puede hacer una tela tetraédrica. Vamos a combinarle y vamos a hacerle unas estrellitas. Gracias. 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 entonces esto ha sido todo por ahora como ustedes están viendo como se puede hacer una tela para que ustedes puedan ilustrar solamente aquí les dejo un pequeño ejemplo para que ustedes puedan ver aquí están los colores que hemos utilizado estos son los cuatro colores primeros que están aquí lo que hemos hecho con la paleta de los tetraédricos ese es todo el ejemplo si les ha gustado mi video por favor suscribanse, comenten que voy a estar subiendo más videos compartan, pregunten dejen su comentario que me ayudaría mucho gracias y que Dios me los bendiga un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo